Si me ves despierto, mira mis ojos llorando Porque tú te vas mañana y yo me quedo sufriendo No puedo dormir, vida mía, los nervios me están matando Ven, dime que no te vas, mira este hombre como está por ti llorando Yo quisiera para siempre tenerte, tenerte para toda la vida Y más allá de la muerte que seas, que seas mía Dime si en verdad me amas, dime si en verdad me amas Básase tus maletas y dame un beso con ganas Dime si en verdad me amas, dime si en verdad me amas Básase tus maletas y quédate aquí en mi cama El día triste ha llegado, de ti sigo enamorando Por favor no me dejes solo y quiero que estés aquí a mi lado Yo quisiera para siempre tenerte, tenerte para toda la vida Y más allá de la muerte que seas, que seas mía Dime si en verdad me amas, dime si en verdad me amas Básase tus maletas y quédate aquí en mi cama Quiero que te quedes por favor Oye mami no me dejes solo Oye mami no me dejes solo Álpame, 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 álpame Te quiero, te adoro, mi reina Tú eres la dueña de mi amor Álpame, álpame Te necesito aquí en mi cama Álpame, álpame Te quiero amor, te quiero amor, amor, amor Álpame, álpame Y te haré sentir mujer Quiero sentir tu piel Sobre la mía Álvarme, álvarme Tengo sed de ti, quiero hacerte mía Álvarme, álvarme Eres la dueña de mi amor Álvarme, álvarme Si te vas me muero No te vayas, mi amor No te vayas, mi amor